De acuerdo con la información de la Policía de Bolívar, en los operativos desplegados en lo corrido de 2023, se han desarticulado 42 grupos delincuenciales que tenían azotados a varios municipios del departamento. En lo que va del año, también se ha logrado la captura de 1.161 personas por delitos relacionados. Estas capturas revisten de importancia porque son consecuencia de los golpes que hemos logrado asestar en contra de estos grupos ilegales, cuyas finanzas y accionar delictivos se deriva de la venta o comercialización de estupefacientes. Según las autoridades, la mayoría de las detenciones se llevaron a cabo en flagrancia, mientras que otras 15 fueron realizadas en cumplimiento de órdenes judiciales. Además, se han realizado 57 diligencias de allanamiento y registro en contra de estos grupos dedicados al tráfico local de estupefacientes. Además de la desarticulación de los grupos delincuenciales, la policía informó que han incautado más de 755.941 gramos de estupefacientes, de los cuales 96.381 son base de coca, 576.314 cocaína, 80.965 marihuana y bazuco 2.281. Otras cantidades de sustancias alucinógenas listas para su distribución y comercialización. Una de las capturas importantes de tres sujetos que cayeron mientras iban en un vehículo en la vía que el municipio de Río Viejo conduce a Regidor, en el sur del departamento. Allí, con las capacidades humanas, la tecnología, la pericia y la capacidad de análisis de los policías, lograron encontrar una caleta entre la silla trasera. Encontraron bajo la modalidad de caleta 21 kilos de clorohidrato de cocaína. Estos operativos se realizaron en varios municipios del departamento de Bolívar, tales como el Carmen de Bolívar, María la Baja, Arjona, Magangue, Monpox, San Estanislao de Coxca, San Juan Nepomuceno, El Guamo, Norosí, Tiquicio, Río Viejo y Regidor.